Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver 5 herramientas muy útiles para el trabajo cotidiano con Twinmotion. Algunas de ellas son herramientas ya conocidas, otras lo son menos, pero todas ellas son muy, muy útiles en lo que es el trabajo diario con el programa. La primera de las herramientas tiene que ver con la vegetación, la vegetación dispersa y la vegetación pintada, las que conseguimos a través de la opción de poblar, vegetación pintada y dispersa. Y es que además tiene una novedad, y es que en esta versión 2023.2.2, este tipo de vegetación no va a generar la malla 3D física. Eso quiere decir que el rendimiento del equipo no se va a ver afectado como antes, cuando teníamos grandes superficies, notábamos que el equipo se resentía. El proceso es exactamente igual, solo tenemos que seleccionar en este caso, por ejemplo, el tipo de hierba que queremos utilizar, seleccionar los elementos y aplicarlos como siempre. Notaremos que a partir de ahora el equipo va a responder mucho mejor a lo que es este proceso. El resultado final que obtendremos al renderizar una imagen o un vídeo va a ser exactamente igual, pero vamos a tener la ventaja de que nuestro equipo no va a sufrir tanto con el uso de este tipo de vegetación. La segunda herramienta no es demasiado conocida, pero es muy útil para conseguir renderizados con muchísima más calidad cuando estamos utilizando la iluminación global, la iluminación en tiempo real en Twinmotion. Uno de los problemas que hay en este tipo de iluminación es que las reflexiones no son perfectas, porque ese tipo de elementos requieren de un cálculo muy grande para el programa y para evitar tener problemas de rendimiento, lo que hace Twinmotion es darnos la posibilidad de incluir lo que son los volúmenes de reflexión. Este tipo de elementos los tenemos en el menú de volúmenes 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 de ya obtenemos una reflexión. Tenemos varias posibilidades. Modificar el tamaño, lo cual modifica el efecto de la reflexión. Hay que tenerlo presente porque no son cálculos en tiempo real. Tenemos el brillo, que también influye, y la distancia de transición. Este tipo de objetos son siempre necesarios para conseguir un renderizado perfecto cuando estamos trabajando con este tipo de iluminación. Hasta el punto de que si tenemos, por ejemplo, una superficie como esa en la que le aplicamos un material de espejo, no conseguimos la reflexión perfecta. En este tipo de elementos es donde podemos volver a incluir un volumen de reflexión para conseguir el resultado perfecto. Son elementos que hay que incluir siempre en cualquier trabajo. Hay que decir que este tipo de herramientas, los volúmenes de reflexión, no tienen influencia cuando calculamos la iluminación con lumen. El propio lumen se encarga de generar las reflexiones, pero como ya sabemos, puede ser que en algún caso las superficies con mucha reflexión, como podría ser, por ejemplo, este espejo, en una configuración con iluminación de lumen, dé algunos problemas. Ahí es cuando tendríamos que buscar la iluminación global y utilizar los volúmenes de reflexión. La tercera de las herramientas, aunque no es exactamente una herramienta, es más bien una opción de Twinmotion, es la biblioteca de usuario. La biblioteca de usuario es una carpeta que tenemos a nuestra disposición, está alojada en nuestro equipo, en la cual nosotros podemos añadir objetos de un trabajo y poder así, de forma sencilla, intercambiar objetos entre distintos trabajos. La forma de añadir un objeto es muy sencilla. Básicamente seleccionamos el objeto, lo tenemos seleccionado en la lista de elementos, hacemos botón derecho y le damos a añadir a la biblioteca de usuario. Al hacer un clic, este objeto, con sus características, sus materiales, todo perfectamente configurado, lo tendremos incluido dentro de la biblioteca de usuario. Y al abrir otro trabajo, podremos acceder a este elemento de forma directa. Con el botón más, añadiremos una carpeta. Esa carpeta que acabamos de crear y a la que le acabamos de cambiar el nombre, se crea en nuestro equipo, generalmente en la carpeta de documentos Twinmotion y User Library, así como el archivo del taburete que acabamos de incluir con la extensión .tmi. Si tenemos archivos en otras carpetas de usuario en otras versiones de Twinmotion, directamente podemos copiar el objeto con la extensión .tmi y pegarlo en nuestra carpeta de usuario en la versión actual. Eso sí, lo que tendremos que hacer para ver el nuevo objeto dentro de Twinmotion es reiniciar el programa. Una vez reiniciado Twinmotion, como veis, el archivo ya está presente en la biblioteca de usuario y podemos utilizarlo para incorporar el objeto o cualquier objeto que tengamos dentro de nuestra biblioteca a cualquier trabajo. La cuarta de las herramientas útiles de Twinmotion son las calcomanías. Las calcomanías las tenemos en dos secciones, principalmente dentro de Twinmotion. Por un lado está en objetos calcomanías, que son las calcomanías que vienen instaladas ya con el programa. Y después también tenemos una colección enorme de calcomanías dentro de Megascans. Las calcomanías nos van a dar el salto de calidad cuando tengamos que hacer una escena en detalle. Son imágenes que se adaptan a cualquier superficie, ya que están dentro de un contenedor que podemos modificar y básicamente podemos incluirlas en cualquier sección de nuestro trabajo. Podemos modificar cualquier característica como si fuera un material, podemos modificar el tamaño, podemos modificar la profundidad, con lo cual hacemos que la caja sea más o menos grande. Podemos modificar la opacidad del elemento y también podemos modificar las distintas capas como si fuera un material normal, color, rugosidad, metalicidad, el mapa normal. No solo eso, sino que además podemos incluir la imagen que nosotros queramos para personalizar lo que es la imagen de la calcomanía. Si queremos hacer una escena en detalle, podemos utilizar calcomanías para conseguir un efecto de muchísima más calidad en el objeto que estemos visualizando. La última de estas cinco herramientas útiles que vamos a ver en el trabajo cotidiano con Twinmotion es la de reemplazar objetos. Es muy útil tener dentro de un trabajo una serie de objetos y poder reemplazarlos de una sola vez con el objeto que queramos. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos dos taburetes que podemos seleccionar. Podemos ir a la biblioteca de objetos de Twinmotion y ahí buscar el objeto con el que queremos reemplazarlos. Aquí tenemos un taburete. Para reemplazar esos dos taburetes por el nuevo, básicamente lo que hacemos es, botón derecho, reemplazar los objetos seleccionados. El programa nos pide que soltemos el objeto que queremos utilizar para reemplazarlos. Lo colocamos ahí y le damos a reemplazar. Es una herramienta tremendamente útil que podemos utilizar con cualquier objeto que tengamos. Incluso si queremos, podemos utilizar también objetos propios que tenemos en la biblioteca de usuario. Bueno, como veis son cinco herramientas bastante sencillas, algunas quizá menos utilizadas habitualmente, pero son útiles siempre en lo que es el trabajo cotidiano. Y nos pueden ayudar mucho a conseguir una mayor velocidad a la hora de realizar nuestros trabajos. Os recuerdo que si utilizáis alguna herramienta o conocéis alguna otra herramienta que vosotros utilizáis mucho en vuestro trabajo, podéis dejarla aquí en el comentario o lo que es mejor. Podéis daros de alta en nuestro Discord. También os dejamos el enlace para que os apuntéis en la descripción de este vídeo. Y allí podéis comentar las herramientas que utilizáis o las dudas que tengáis sobre cualquiera de las herramientas que hemos visto en este vídeo. Espero que haya sido de vuestro interés y nada más. Un saludo.